Y listo. Ya he acabado mi web. Si al robot de Google no le gusta mi página, no sé qué más puedo hacer. Yo de ti cerraría el portátil y lo quemaría dentro de una papelera. Mamá, tengo algo que decirte. Eres una anticuada. Crees que tu página se va a posicionar mejor porque la has hecho en favor del robot de Google. Esta manera funcionaba hasta hace poco. Para una vez que aprendo a usar un aparato electrónico, vienes tú y me dejas mi trabajo por los suelos. Eres una mala hija, castigadas sin salir. De la misma forma que me castigas a mí sin salir, estás castigando a tu web sin poder posicionarse en Google. Yo podría ayudarte, pero alguien me ha puesto un castigo muy severo. De acuerdo. ¿Qué puedo hacer?